de las redes sociales. Su presión llegara de forma normal y también sus nervios que también llegaran de forma normal porque se encontraban sumamente alterados. Esto es lo que ha sucedido kilómetro 37. Por fortuna no hay víctimas mortales. Un nuevo accidente de tránsito en esta ruta interamericana que ha sido muchas veces escenario de múltiples percances. Y como lo habíamos indicado y ya nos mencionaba Jacqueline de la PMT, por favor no abuse de la velocidad. Aquí en la ciudad capital el tránsito está sumamente despejado. Ya se ha hecho bastante evidente. Los niños ya no están estudiando. El tránsito es bastante rápido, pero no usted abuse de la velocidad de su vehículo porque muchas veces cuando quiera frenar ya su vehículo no va a responder. Y también si va a hacer viajes largos, asegúrese de llevar el vehículo en óptimas condiciones, llantas buenas y también el sistema de frenos en óptimas condiciones para que no se den situaciones lamentables. Ahí está la información que se encuentra en desarrollo. Estaremos ampliándole más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!